Un cordial saludo de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, su servidor el hermano Eder Quiñones, desde la misión de Nuestra Señora de la Victoria en Compton, California. En este día quiero compartirles una pequeña reflexión que lleva por nombre Los Niños y el Corazón de Dios. Como bien sabemos, los niños ocupan un lugar privilegiado en el Corazón de Dios, esto por las palabras y gestos de Jesús que nos narran los evangelios, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El padre Tomás Agustín Josh, fundador de nuestra comunidad religiosa, entendió muy bien estas palabras y las hizo suyas. El padre Tomás sintió especial afecto por estos niños, reconociendo que ellos ocupan un lugar privilegiado en el Corazón de Dios. Por esta razón identifica la necesidad apremiante que tienen los niños de conocer y experimentar el amor de Dios. Apasionado por esto, nuestro fundador exclama el 26 de agosto de 1930, que cosa maravillosa es tomar las manos de un niño entre las nuestras y trazar sobre su frente ese símbolo de la Santísima Trinidad, esa señal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese símbolo de la Encarnación, que cosa maravillosa es enseñar a un niño acerca de Jesucristo. Estas palabras hacen eco en nuestras misiones, hacen eco en cada uno de nosotros, cada vez que nos encontramos con niños que son víctimas del abandono de la sociedad, víctimas del abandono de sus familiares, que se ven en la necesidad de trabajar la mayor parte del día para poder brindarle un presente digno a sus hijos. Estos niños necesitan saber que su inocencia y deseo de atención son bien correspondidos ante la presencia de nuestro buen Dios, quien les ama, les protege y les cuida con cariño. Hoy son bien conocidos por nosotros los diferentes peligros que amenazan la vida y la fe de nuestros niños, como lo son el alcoholismo, la drogadicción, la práctica de una sexualidad desordenada, el materialismo, la corrupción, por solo mencionar algunos de estos peligros. Hoy simplemente quiero recordarte el gran compromiso que tenemos para con Dios, la gran responsabilidad que tenemos para con nuestros niños, esos niños que tú y yo conocemos, que están en las escuelas, en los parques, en las calles, en los campos, en los hospitales, en los vecindarios, incluso dentro de tu misma casa. Ojalá que la próxima vez que veas a un niño, recuerdes lo importante que es para Dios, le regales una sonrisa, le recuerdes lo mucho que Dios lo ama, y te esfuerces por brindarle un presente digno, que le haga saber, que le haga sentir, que el simple hecho de ser un niño, le hace ocupar un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Gracias por su atención, y que Dios los bendiga. Bendito sea Dios, el Padre Creador, bendito sea Dios, el Hijo Redentor, bendito sea Dios, el Espíritu Santificador, bendita sea la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y por los siglos de los siglos.